Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual te voy a dar una serie de consejos después de estas navidades. Como bien sabemos, hemos tenido una serie de comidas más pesadas, hemos dejado de hacer actividad física o disminuido nuestras sesiones de entrenamiento, por lo que tenemos que volver poco a poco a retomar esto para no incrementar el peso y no sentirnos mal. Es por ello, por lo que mi intención es darte una serie de consejos para que los tengas en cuenta y no volverte loco en el intento de retomarlo todo y morir en el intento. Sobre todo, lo importante es que vayas reduciendo la ingesta de los carbohidratos de mayor aporte energético, aumentando la ingesta de las verduras en tus principales comidas. ¿Por qué? Porque te van a dar mayor saciedad, mayor fibra y sobre todo te van a ir ayudando a depurar tu organismo. Al mismo tiempo, a estas comidas principales lo ideal sería añadir carnes más bien de tipo pescado, ya que son mucho más ligeras en cuanto a las digestiones y nos ayudarán a todo este proceso de depuración de nuestro organismo. En las comidas intermedias lo ideal sería añadir frutas depurativas, tales como la piña, para ayudar a este propósito, y sobre todo las cenas bastante ligeras como pueden ser tortillas, ensaladas verdes, pescados a la plancha. Esto en primer lugar. Por otro lado, decirte que debes ir poco a poco con la actividad física sin que sea de mucha intensidad, es preferible que sean mayores días, menos tiempo, menos intensidad hasta que vayas retomando poco a poco ese estado físico anterior. Y bueno, sobre todo ponerte en manos de un profesional que te pueda guiar. Bueno chicos, espero que toméis en cuenta estos consejos y podáis hacerlo lo más breve posible. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!